¡Aquí vamos! Con mi partner en crime También del mundo, el paseo de Hollywood De las estrellas de Hollywood Y ya hay muchos fans ahí Corriendo sus canciones y así A ver, vamos a ver how close we get to them You know Buenos días Bienvenidos a todo to Hollywood A Hollywood Es un gran placer Y honor A estar ustedes hoy No me dejan pasar, me corren Me maltratan, no, no es cierto Um, yeah It's been tough But I got something Los vieron ahí con Santana Acompañarme hoy Es mi colega José Ruiz Me gustaría decirles que voy a tener una exclusiva con Maná Pero la neta no Me tocó hasta atrás No veo nada Aparte porque estoy en Chaparra Ok, so yeah guys I couldn't get much of them But the experience Porque estoy chaparra Es que estoy chaparra Y ni con el palito la llegaba Bueno sí llegaba con el palito Pero me corrieron I know you guys wanted to see Maná More than anything More than the fans Or me talking But, uh, CV right here Capture pretty good footage And we're gonna share that En la pagina de Superestrella Ok, so If you wanna see everything that happened Check that out Nos vemos en Snapchat Y en Youtube